Hace 100 años comenzaba uno de los hechos más trágicos de la historia occidental. El 28 de junio de 1914, el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Franz Ferdinand y su esposa, fueron asesinados a tiros mientras recorrían en un coche las calles de Sarajevo, en Bosnia. Ese hecho desencadenó la Primera Guerra Mundial. El conflicto bélico que se desarrollaría entre 1914 y 1918, experimentó con nuevas tecnologías. Las mismas tecnologías que elevarían el número de víctimas por encima de las 9 millones. Una cifra inimaginable si se la compara con enfrentamientos europeos anteriores. La llamada Guerra de las Trincheras, por las características de sus luchas armadas, fue el enfrentamiento entre dos grupos. Por un lado la Triple Alianza, constituida por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y por otro lado, Rusia, el Reino Unido y Francia. La Gran Guerra dejaría un elevado saldo de víctimas y deudas millonarias que comenzarían a gestar la Segunda Guerra Mundial.